El título lo dice todo, así que vamos a ello. Esta historia se ubica inmediatamente después de la segunda entrega. Después de la boda entre Reed y Susan, la familia de los fantásticos tenía que presentarse una vez más para luchar contra una nueva amenaza. Al inicio de la película, el cuarteto de héroes habrían llegado a Venecia cuando estaba siendo arrasada por una fuerza descomunal causada por un solo hombre. Este hombre sería nada más y nada menos que el rey de la Atlántida, Namor, quien al ver llegar a la nave de los fantásticos, este habría procedido a atacar el vehículo fantástico. Al ver que estaban a punto de estrellarse, la mole procedió a saltar para tratar de aturdir a Namor, pero esta fácilmente lo habría esquivado para posteriormente lanzarlo hacia un mercado de artesanías. La mujer invisible habría conseguido neutralizar a Namor encerrándolo en uno de sus campos de fuerza, pero esta no esperaba que un grupo de atlanteanos procedería a dispararle con armas de agua hirviente. Johnny reaccionaría y habría procedido a atacar a los soldados. Mister Fantástico y la mole habrían procedido a atacar a Namor con todas sus fuerzas. Dicho combate habría estado bastante dominado por Namor, hasta que la mujer invisible hubiera reaccionado atacando con un golpe de energía a Namor, mandándolo a volar muy lejos. Eventualmente este habría sido arrestado y trasladado hacia el edificio Baxter, pero lo que estos no sabían era que un misterioso ser observaba a lo lejos lo que pasaba. Este individuo era nada más y nada menos que la Pantera Negra. Durante el segundo acto, la Pantera se habría infiltrado en el edificio Baxter para asesinar a Namor en su celda. Pero la mole y Susan se habrían interpuesto en su camino. Namor aprovecharía para liberarse y combatir a Pantera Negra junto a los fantásticos. El giro de la trama habría revelado que todo se trataba de una conspiración para inestabilizar los gobiernos de Wakanda y Atlantis para iniciar una guerra orquestada por el hombre topo junto a su ejército de monstruos y el supervillano Ulysses Klo. La película se habría resuelto con la muerte de Ulysses Klo a manos de Namor y Pantera Negra, debido a que las acciones de este hombre le costaron la vida al rey Tachaca y la esposa de Namor. Mientras que el hombre topo habría sido enviado a la recién preparada prisión llamada, La Balsa. Si bien, ninguno de los reyes confiaba en el otro, ambos terminaron por pactar un acuerdo de paz y dar a conocer su existencia a la OAMU. Para una quinta o última película de los cuatro fantásticos, un buen villano para esta historia sería Dima Iker, un variante malévola de Reed Richards, interpretado por el actor de la desastrosa entrega de 2015. El conflicto de la historia giraría en torno a Dima Iker tratando de destruir al rey canónico con todas las armas que fabricó con su conocimiento dentro del multiverso. Desafortunadamente, durante la batalla final Yoni habría sido desintegrado, mientras que la mole hubiera perdido su brazo derecho. Eventualmente, Dima Iker sería derrotado por Susan, pero este aún tenía un truco bajo la manga, dando a entender que se aproximan las guerras secretas. Al escuchar esto, los héroes sobrevivientes no habrían entendido a qué se refería Dima Iker, por lo que este activó un detonador que terminaría por desintegrar a todos los presentes. Evidentemente, habría una escena post créditos que conectaría esta película con los acontecimientos de Ant-Man Quantumania, la tercera entrega de Doctor Strange y el inicio de las famosas guerras secretas, dando a conocer que Yoni en realidad seguía vivo, pero sin sus recuerdos y un traje completamente diferente. Después de las guerras secretas, el universo sería reiniciado, juntando todos los universos que conocemos, para convertirlos en una misma línea de tiempo, como siempre debió haber sido. Y las cosas pasarían casi como en los cómics, con todos los personajes interactuando uno con otro. Y en este nuevo universo reiniciado, los cuatro fantásticos se enfrentarían a Anilus, cruzarían camino con los guardianes de la galaxia, y eventualmente tendrían su primer enfrentamiento con el titán loco. Así es como me hubiera gustado ver una saga de películas de los cuatro fantásticos de la década de los 2000. Si bien, habían rumores como que querían adaptar cosas combatiendo a los X-Men y la invasión secreta, decidí apostar por cosas mucho más ambiciosas e interesantes que hubieran hecho de Marvel y Fox mucho más grandes de lo que son ahora. Como siempre es un placer haberlos visto una vez más por aquí. Si tiene ideas o sugerencias para nuevos vídeos la caja de comentarios siempre estará abierta, los estaré leyendo más adelante. Gracias, y que tengan un buen día.